¿Qué lugar ocupa el hombre en la naturaleza? El arte, la creación artística en el hombre y él a diferencia de lo que se pensaba en su época ve el arte como una función del organismo, una función que le puede ayudar a evolucionar del mismo modo que ve la ciencia. El arte no es un asunto decorativo, no busca darle un barniz intelectual a las personas, sino que contribuye a una evolución mental y natural. Al punto que no considera una diferencia sustantiva entre la creación artística animal y la humana. Y pone como ejemplos al hornero y al bollero como animales que construyen con un sentido estético su vivienda. Y como al hacerlo logran una comunión exacta con la naturaleza y con sus fines biológicos. En ese sentido, Figari mucho más adelante desarrollaría una pintura que busca rescatar la naturaleza y el hombre integrado a la naturaleza en una reconstrucción histórica de la región. Él siempre pinta, siempre no porque tiene distintas series, pero el programa principal pictórico de Figari fue el de recrear una leyenda al río de la Plata y la región. Y al hacerlo no solo tomó los tipos humanos de la historia, de la colonia, sino que fue mucho más atrás en el tiempo, incluso a llegar a una serie que se llama de la vida primaria o de los trogloditas, en donde pinta al hombre de las cavernas en distintas situaciones y coloca a especies vegetales propias de la región, como el ombú, como distintos tipos de opuntias, de tunas, apenas esbozadas con su peculiar estilo, pero claramente identificables. Quiere decir que hay una preocupación declarada de Figari por situar al hombre en el cosmos desde el punto de vista filosófico, pero también en la región desde el punto de vista sociológico o histórico. Gracias. 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 Gracias.